Seguramente ya no voy a hablar de los Hooligans, a menos que sean sordos porque los sordos no pueden... se entendía. Y si nunca escucharon hablar de este fenómeno inglés, con más razón se tienen que caer a ver el video porque hoy voy a explicar quiénes eran realmente y cómo desaparecieron o por lo menos perdieron su poder. Así que, arranca o no arranca. Según Wikipedia, los Hooligans es un anglicismo utilizado para los hinchas de nacionalidad británica que producen disturbios o realizan actos vandálicos que en ocasiones pueden derivar en tragedias como la acontecida en Heysel que tengo video en el canal así que si quieren vayan a verlo, guiño guiño. Para los que son de boca y no entendieron un pingo, los Hooligans motherfucking... ¿Por qué lo decía así? Son como los barra bravas pero británicos que solían ser jóvenes o viejos borrachos que pensaban que cagándose a piñas con banda de otros clubes iban a ser más grande a su equipo, aunque lo único que hacían era destruirlo más y más. Caso más reconocido es el del Milway de la championship inglesa que es más conocido por sus hinchas rompebolas que por sus logros o actos futbolísticos. Hasta protagonizaron varios documentales y películas como la más famosa seguramente que es Green Street Hooligans. Película recomendadísima que el enfoque de la misma es de un yankee que se muda a Londres y conoce al líder Hooligan del West Ham. Y el gran millón de la película es justamente el Milway, su derbe inglés. Aunque son todos giles, ¿no? Pero empatizamos más con los Hammers. No hablo más de la peli porque es buenísima y si no la vieron se las recomiendo. Pero bueno, ya expliqué más o menos qué son los Hooligans. Pero ¿de dónde mierda salieron? No es que la reina de Inglaterra se tiró un pedo y aparecieron. Aunque no hay información 100% exacta, varios artículos que leí informan que el nombre podría venir del libro Hooligan Knights, publicado en 1899. El mismo afirma que proviene de Patrick Hooligan, un delincuente que mató a un policía y murió en la cárcel. Pero vuelvo a repetir, esto no es oficial ni está confirmado. ¿Y cómo se crearon? Bueno, las primeras bandas delictivas se formaron de distintos trabajadores de centros industriales. Y al estirar un dato, muchos de los primeros equipos de fútbol se crearon precisamente por los jefes o los propios laburantes de dichos rubros. Volviendo al tema, muchos pensarán que los Hooligans es algo del fútbol de entre los 60 y los 90. Y aunque de ese momento vamos a hablar en unos segundos, porque fue su auge en popularidad, el primer registro dicta en 1912, en un partido suspendido entre el Liverpool y el Manchester United, que seguramente fue por alguna pelea o algo similar. Ahora sí, vayamos al auge de los Hooligans. A principios de la década de los 60, la Liga de Fútbol trató de sacar a los equipos ingleses de las competiciones europeas por temor a la amenaza que representaban los fanáticos. Y la verdad se entiende el miedo. Por ejemplo, la temporada 65-66, la próspera al Mundial de Fútbol precisamente en Inglaterra, los números del público en los estadios había bajado considerablemente. Los clubes tenían una media de 36.000 personas en las canchas y ese año por el temor que se armen batallas campales se redujo a 26.000. 10.000 personas menos de promedio, un 30% más o menos. Es una banda. Muchas revistas como por ejemplo el Daily Mirror anunciaban que podría ser el fin del fútbol. Pero primero que todo, sabemos que el fútbol se va a morir el día que la escaloneta deje de abusar de sus rivales y segundo Brasil. Pero lamentablemente ese fue solo el comienzo de muchas tragedias a causa del Hooliganismo, como por ejemplo la que hablábamos al principio de Hazel, la de Hillsborough, la de Bailey Parrott y todavía más y más. Ya no era un problema únicamente del fútbol, sino también del Reino Unido, ya que el vandalismo estaba demasiado creciente. Entonces se empezó a implementar planes para una maldita vez terminar con estos hijos de puta. En primera instancia el gobierno de Inglaterra ordenó investigar a fondo la raíz del problema de la violencia en su país. También las leyes se pusieron más duras que mandíbula de falo, pero si te hacías el vivo te mandaban a la cárcel, o peor para ellos, les prohibían el acceso de por vida a cualquier estadio. Luego mejoraron económica y tecnológicamente la seguridad de los estadios y aparte le daban grandes bonos a los clubes que adoptaran esas medidas. No sé por qué en el guión puse media, estoy boludo. Y no nos olvidemos que todos los estadios empezaron a tener sillas, para que los hinchas se sienten y yo me coma la torta. De a poco los Hooligans iban siendo menos, y aunque todavía había gatos locos que seguían practicando el Hooliganismo, el fútbol inglés ya era un lugar en el que la gente podía disfrutar de un partido sin que le tiemblen las nalgas por miedo a vivir en alguna catástrofe. Y en la actualidad pasaron de ser una liga prácticamente destruida a la más cotizada del mundo. Y hasta acá el video de hoy, espero les haya gustado, que se hayan divertido y sobre todo que se hayan informado. Y si fue así, no olviden de dejar un me gusta, suscribirse, que en serio apoyan una banda a este canal en crecimiento. Y sin nada más para decir, nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Gracias!